Música 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 Ha sido un fin de semana de mucho amor Atención a los runes de la Fonda en Caros Que hemos estado en el trofeo de San Valentín Quinta Valtapeu En esta localidad de la Fonda en Caros Os vamos a ofrecer hoy un reportaje Con las mejores imágenes simpáticas Y también vamos a hacer un resumen De lo que dio de sí la carrera Que por cierto estuvo dominada Por el atleta local Aitor Valera Del Club Atletismo Esafor de Lipia Los saludos de Miguel Ángel Rodríguez Comienzan los deportes con R En Tele7 Esafor Vamos a buscar la actualidad deportiva de la jornada Comenzando en el día de hoy Con el fútbol comarcal en categoría de primera regional Vamos a ver imágenes De lo que dio de sí el partido De la Unión Deportiva Portuarios Que sigue siendo el líder del grupo séptimo de la primera regional Y que este fin de semana empataba dos contra el filial del Cullera Ha sido una pena el resultado para el conjunto de Paco Urquín Porque de haber estado hace un mes a 10 puntos por encima de su más cercano perseguidor La Universidad de Alicante Bueno pues ahora mismo las cosas están bastante apretadas en la clasificación Puesto que sigue a dos puntitos por encima del conjunto alicantino Por lo que respecta al partido Bueno pues hay que destacar que en el descanso El Cullera iba ganando por 0-2 contra el conjunto Agüero En un partido donde se adelantaba en el minuto 23 con el 0-1 Y al filo del descanso el Cullera ya dominaba por el resultado de 0-2 En el segundo tiempo el equipo Agüero estuvo más metido en el partido Mucho más enchufado Bueno estuvo un poquito más centrado en el terreno de juego Miki pondría en este caso el 1-2 Recortaría distancias en el minuto 24 del segundo tiempo Y luego ya en el minuto 75 de partido José Pared se encargaría de poner el partido en tablas con ese empate a dos Sí que es verdad que el portuario se jugadas a balón parado Bueno pues tuvo más llegada Tuvo alguna que otra ocasión Donde perfectamente pudo adelantarse Y ponerse por delante del marcador No tuvo demasiada fortuna De cara a la portería del Cullera B Pero al final bueno pues es lo que cuenta la clasificación Se han tenido que conformar con un puntito Y ahora escuchamos a Paco Quien rápidamente del fin de semana de esta jornada Tenemos que destacar la victoria de la Unión Deportiva Oliva Que venció 2-1 contra el Sporting Benissa El Aleti Lavai perdió 0-3 contra el Filial del Xavia El Seraco perdió 1-4 contra el Alicante Recreativo Y por último destacar la importante victoria del Rafael Cofer Que venció 4-1 contra Gandía Mater Mañana tendremos el equipo de la semana Y no descartamos que también tengamos la presencia De alguno de los jugadores del Rafael Cofer Porque además hubo un jugador que fue el autor de 3 tantos en el partido Hoy ha pasado por Deportes con R Paco Orquín, el técnico de Portuarios Y nos decía esto respecto al empate contra el Cullera B Sí, primer tiempo pues con un poquito de dudas No podíamos maniobrar, en medio campo no tocábamos bien Arriba no llegábamos con claridad Y ellos en dos jugadas puntuales nos marcaron dos goles Y a partir del segundo tiempo pues sí Ahí sí que dimos todo lo que teníamos que dar Y remontamos, pudimos ganar Y el equipo el segundo tiempo sí Pero bueno, seguimos creando dudas Y a ver si esta semana somos capaces ya de ganar Y de tranquilizarnos todos un poquito Y que se vuelva todo al sitio un poco Bueno, que vuelva al sitio decía Paco Orquín La verdad es que sí, el Portuario suma un puntito Ahora tiene 45 en la tabla 43 en la Universidad de Alicante Y ojito porque el próximo fin de semana El Portu viaja a tierras alicantinas Para enfrentarse al Alicante recreativo Que nada tiene que ver con el segundo El recreativo es cuarto clasificado También se ha metido ahí arriba Pero el Portuario yo creo que está necesitado de la victoria Debe de ganar sí o sí Porque si se duermen los laureles Después de los últimos resultados del fin de semana Lo va a pasar mal Vemos a Paco Orquín Bueno, dos puntos en la Universidad de Alicante Y a cuatro está el Calpe Seguimos todavía líderes con dos puntos de diferencia Y bueno, hasta que estemos ahí Y vayamos por delante Vamos a intentar demostrar que somos los primeros Y intentar ganar Tenemos que ganar y romper esta racha negativa Lo antes posible Bueno, pues deseamos mucha suerte al Portuario Vamos a centrarnos ahora En otra de las informaciones del fin de semana Vemos en imágenes Atención los runners La quinta edición de la Volta Feu En la Fond en Carros Celebrada este fin de semana En la que cabe destacar A la letra del Club Aletismes Afor de Lique Ahí vemos la batucada espectacular El ambiente, las calles La imagen que nos ha ofrecido Este fin de semana La cursa de la Fond en Carros Con mucha afluencia de público Por cierto No solo de la Fond en Carros Sino también de toda la comarca de la Afor Amigos, familiares Ahí vemos la salida Con los más rápidos Bueno, decía que ganó El vencedor de la prueba fue Aitor Varela Que pertenece al Club Aletismes Afor de Lique Invirtió una marca de 32 minutos y un segundo Seguido de José Valverde Del equipo del Aletismes Jobs Manuel Y en tercer puesto Destacó Adrián Badenes Del Club Aletisme La Vespa Novedlé Que también es uno de los clubs Que están participando En muchísimas cursas De la comarca de la Afor Bueno, lo más destacado A nivel local En el sexto puesto Destacó a Ferran Struck Del Aletismes Afor de Lique En la novena posición Manuel Gascon Tour Del Club Aletisme La Carena de la Fonde En Carros Que fue el mejor aleta local En el décimo tercer puesto Destacó a la aleta José Vidal Bataller Del Club de Correr El Garbí En el décimo quinto puesto Pere Lluís García Del Club Aletismes Afor de Lique En la decimonovena posición Juan Seyens Del Club Aletisme La Carena de la Fonde En Carros Y también del Fén Cámez En el puesto número 20 Destacó Jordi Grima Gutiérrez Por lo que respecta A la general femenina La mejor aleta fue María Isabel Ferrer Castell Pertenece al Club Aletisme Lleves de Sabia Invirtió una marca De 36 minutos Y 7 segundos En el segundo puesto La aleta independiente Clara Abertó García Y en un tercer puesto La atleta Del Club Aletisme Centresportivo El Molí De Miramar Ana Monzó Álvarez También me gustaría destacar Bueno Todo lo que vino detrás En la cuarta Quinta y sexta posición Fueron atletas De fuera de la comarca En el décimo tercer puesto De la general femenina Destacó A María del Carmen Jopis Jofre Que pertenece Al Club de Corres Piles Pero Lo más importante De esta carrera Es que había que hacerla Con mucho amor Con las parejas Y por lo tanto La organización Que corre a cargo Del Departamento De Deportes Del Ayuntamiento De esta localidad Otorgaba premios Como cena A las mejores parejas Destacó Que en la primera posición Destacó En línea de meta La pareja formada Por Rebeca Denia Del Club de Correo De Garbí Acompañada por Diego Montagú Del Club Atletismo Esa Fordelic Y ambos invirtieron 40 minutos La mejor segunda pareja Fue Jordi Borredá Del Club Atletismo En la Costera Y Silvia Sarrión Esteve Atleta Independiente Y la mejor tercera pareja Del Club Atletismo El Scaraboles Fue Laura Cambronero Y estuvo acompañada Por Rubén Segreda Yo creo que Más allá de los resultados Esto se convierte En una gran fiesta ¿No? Del atletismo popular De muchísimos runes De esta cursa Que ya está Totalmente consolidada Dentro de las Carreras populares En la comarca De la Safor Y la verdad Que bueno Fue espectacular ¿No? El ambiente De la jornada Del sábado Que pudimos disfrutar Todos en la Fonda En Carros Sabemos que este fin de semana Muchos de los atletas Que están pasando por aquí Ahora mismo en imágenes Vais a estar este fin de semana En la media maratón De la localidad De Xeativa Porque prácticamente La comarca Media comarca La tenemos el domingo En esa media maratón De Xeativa Así que os vamos a desear Muchísima suerte A todos los participantes Atletas independientes A los miembros Del Club de Correr Del Garbí Y también Del Atletisme Safor de Likia Bueno y además De los runners También tenemos que hablar En el día de hoy De pádel Porque nos llegan Muy buenas noticias Desde la sección De pádel Del Club de Tenis De Gandía Estamos viendo en imágenes A Lorena Figueres Que ha vuelto a competir Este fin de semana Después de casi Seis meses Sin actividad Debido a las lesiones Y este fin de semana Lorena Figueres Se ha alzado Con el trofeo De campeona En el torneo oro Del 2 a 2 Celebrado en Valencia Además del involuntario Parón competitivo Se sumaba Que Lorena No jugaba Con su pareja habitual De pádel Que es Virginia Sánchez Que se va a tomar Nos cuenta En un merecido descanso Después de más de 15 años Compitiendo al máximo nivel Esta vez la jugadora La jugadora gandiense Tenía de pareja La alicantina Rita Verge Con la que No había disputado Ningún torneo Con el hándicap Que esto supone Aún así Consiguieron el triunfo Derrotando en la final Andrea Medina Yido Ramos Por 6-2-7-6 En una final Donde la gran afluencia De público Hizo que se viviera Una final muy emocionante En la localidad De Valencia Bueno Le echamos el cierre Esta edición de martes Mañana volveremos Con más información deportiva Sabemos que esta semana Vuelve la Champions Es el turno Para el Atlético de Madrid También para el Barça Pero la próxima semana Estaremos pendientes De nuestro olivense David Fuster En las filas Del Olympiacos Próximo martes Juegan en Grecia Contra el Manchester United Y por supuesto Que también lo contaremos Aquí en Tele7 Sanford Mañana volvemos Y con la sección El equipo de la semana No os lo perdáis ¡Suscríbete al canal!